Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de procesamiento de imágenes Sentinel con Snap. En este vídeo nos centraremos en la teledetección radar y aprenderemos a descargar imágenes satelitales de Sentinel-1, preprocesarlas y realizar un pequeño análisis con las mismas. Realizaremos en primer lugar una breve explicación sobre la constelación de satélites radar Sentinel-1 y veremos cómo podemos emplear sus imágenes como fuente de información para aplicaciones sobre el territorio. Además emplearemos Snap, el software de tratamiento digital de imágenes de la Agencia Espacial Europea, optimizado para trabajar con imágenes satelitales del programa Copernicus. La constelación de satélites Sentinel-1 entra en la categoría de sensores activos, los cuales detectan las respuestas de objetos irradiados mediante fuentes de energía generadas de manera artificial, puesto que tienen la capacidad de emitir un haz energético que posteriormente recogen tras su reflexión sobre la superficie que se pretende observar. A diferencia de los sensores pasivos que hemos visto hasta ahora, los cuales detectan la radiación electromagnética reflejada o emitida por fuentes naturales, que generalmente es el Sol. Algunos ejemplos de sensores pasivos son los ópticos y los térmicos, como puede ser Sentinel-2 o Landsat-8. Ya sabemos que la energía electromagnética, aquella que es captada por los sensores satelitales, se caracteriza, entre otras cosas, por su longitud de onda. En función de la longitud de onda, discriminamos entre diferentes regiones espectrales. Por ejemplo, la visión humana solo capta la energía en la región visible, comprendida entre 0,4 y 0,7 micrómetros. En cambio, los sensores remotos operan en diferentes regiones del espectro en función de sus aplicaciones. Por un lado, los sensores de teledetección óptica se centran en la región espectral con longitudes de onda que van desde los 0,4 a 2,5 micrómetros. Por otro lado, los sensores de teledetección radar se centran en longitudes del microondas, que trabajan en bandas con una longitud de onda comprendida entre 0,1 centímetros y 1 metro, por lo que el registro de información no se va a ver afectado por casi ningún tipo de condición atmosférica, de tal forma que las nubes ya no serán un problema a la hora de obtener imágenes, como lo eran con los sensores de teledetección óptica, como puede ser el caso de Sentinel-2. ¿Qué es un radar? Bueno, pues un sistema radar o radiómetro activo de microondas es un instrumento que mide distancias y que trabaja en regiones del espectro electromagnético comprendidas entre 0,1 centímetros y 1 metro. Consiste fundamentalmente en un transmisor de pulsos microondas y una antena que recibe una proporción de la energía retrodispersada. Al medir el tiempo que tarda la señal en regresar al sensor, se pueden determinar las distancias. La mayoría de los radares miden la amplitud y la fase. La amplitud es la intensidad de la señal retrodispersada de vuelta a la antena y es normalizada de acuerdo al área. Se expresa en decibelios, variando entre menos 25 decibelios hasta un decibelio. La fase es la posición de un punto en el tiempo. La diferencia en fase entre dos imágenes capturadas en dos fechas diferentes sobre la misma zona es lo que se conoce como un interferogramo. Sentinel-1 es un radar formador de imágenes y se caracteriza por una visión lateral. La tecnología del radar de apertura sintética o SAR, basado en el efecto Doppler, es capaz de generar imágenes y los píxeles representan el coeficiente de retrodispersión de esa área sobre el terreno, siendo el valor almacenado mayor cuanto más intensa sea la señal de retorno. Para aquellos que hayáis seguido los anteriores vídeos del curso, os habréis dado cuenta de que lo que miden los sensores radar, el valor de la retrodispersión, es diferente a lo que se mide en teledetección óptica, que es la radiancia espectral posteriormente transformada en valores de reflectividad. La misión Sentinel-1 es una iniciativa conjunta de la Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea. Se compone de una constelación de dos satélites, Sentinel-1A y Sentinel-1B, puestos en órbita en el año 2014 y 2016 respectivamente. Estos dos satélites comparten el mismo plano orbital, capturando imágenes radar de apertura sintética en banda C. Al operar en longitudes de onda de 5 centímetros, sus imágenes no se ven afectadas por la nubosidad o la falta de iluminación y puede adquirir datos durante el día o la noche bajo casi cualquier condición meteorológica. Se pueden capturar datos en cuatro modos exclusivos de imágenes con diferente resolución, hasta 5 metros y con una cobertura de hasta 400 kilómetros de ancho de barril. Proporciona capacidad de polarización y tiempos de revisita muy cortos, con una resolución temporal de seis días considerando los dos satélites. Sentinel-1 está diseñado para trabajar en un modo preprogramado, capturando imágenes de alta resolución de todas las masas terrestres mundiales, zonas costeras y rutas de navegación en aguas europeas, obteniendo también datos globales en océanos a intervalos regulares. El tiempo de revisita, su amplia cobertura geográfica y la rápida distribución de los datos son especialmente adecuados para aplicaciones operacionales en áreas prioritarias de supervisión marina y terrestre, así como para servicios de emergencia. Los satélites Sentinel-1 portan un único instrumento SAR en banda C que opera en una frecuencia central de 5,405 GHz y una longitud de onda de 5 centímetros. El haz de la antena radar del instrumento ilumina el terreno hacia el lado derecho del satélite y además admite el funcionamiento en doble polarización. Los datos de doble polarización son útiles, entre otras aplicaciones, para la clasificación de la cobertura terrestre y las aplicaciones de zonas marinas heladas. Las principales ventajas de la teledetección radar frente a la teledetección óptica es que ésta funciona bajo casi cualquier condición meteorológica. Observa la superficie tanto de día como de noche, es capaz de penetrar en la vegetación y en los suelos y además es sensible a las propiedades dieléctricas de las superficies. Por ejemplo, puede distinguir entre agua congelada frente a agua en estado líquido. Algunas de las desventajas es que la información captada es diferente que las imágenes ópticas y en ocasiones puede ser difícil de interpretar por la presencia de ruido, ese efecto de moteado o distorsiones en áreas de topografía contrastada, las cuales tienen que ser corregidas. Existen tres parámetros que afectan a las características de la señal retrodispersada. Estos son la longitud de onda, la polarización y el ángulo de incidencia. La longitud de onda es la distancia entre las crestas de las ondas electromagnéticas. Esta define la interacción de la señal con la superficie. Mientras más larga la longitud de onda, mayor penetración en el medio. Si un objeto es aproximadamente del mismo tamaño del objeto que se quiera observar, aparecerá una interacción, por lo que se facilita su observación. La banda X es útil para discriminar elementos de pequeñas dimensiones, como pueden ser los diferentes tipos de nieve. La banda L para elementos de grandes dimensiones, como ramas de árboles o estructuras superficiales. La banda P tiene aplicaciones para detectar estructuras geológicas. Y la banda C, que es la que implementa Sentinel-1, suele ser un buen compromiso para todo tipo de aplicaciones. La polarización de la onda se refiere al plano de propagación del campo eléctrico de la señal. La mayoría de los radares han sido diseñados para emitir y recibir señales polarizadas horizontal o verticalmente. Los tipos de polarizaciones son HH, HV, VH y VV. Los sistemas de radar que tienen una configuración para detectar los cuatro tipos de polarización pueden caracterizar mejor las características de los objetos observados. A diferencia de los sensores de teledetección óptica, donde la observación es nadiral, es decir, hacia abajo, la observación en los sensores radar es lateral y, por ello, los píxeles de las imágenes tienen una resolución diferente en la dirección de la CMUT y en la del alcance. Además, la configuración de esta observación lateral provoca unas distorsiones geométricas que han de ser corregidas. La corrección geométrica de las imágenes, entre otros factores que veremos, es lo que vamos a tratar de corregir en los pretratamientos que vamos a aplicar en SNAP para obtener imágenes interpretables en nuestros análisis. En la geometría de adquisición de las imágenes tiene una gran influencia el sentido del satélite que captura la imagen en su órbita, ascendente o descendente, y la configuración del relieve, debido a que se producen distorsiones geométricas que desfiguran las formas debido a los ecos que llegan a la antena de forma inversa a su posición con respecto a su trayectoria, por lo que conviene corregir las imágenes a partir de un modelo digital del terreno. Más complicado de corregir es el efecto de las vertientes en sombra, que implica perder información en esa esladera. En cuanto a los problemas radiométricos, el más importante es el efecto de moteado o spiegel, a modo de sal y pimienta, que aparece como consecuencia de las interferencias que se producen en las distintas vistas que de una misma superficie se requieren con la tecnología SAR. Pese a los problemas geométricos y radiométricos que presentan las imágenes, el radar de apertura sintética o SAR ha tenido un fuerte desarrollo en las últimas décadas, pues se ha demostrado capaz de proporcionar información de gran utilidad en diferentes aplicaciones. A la izquierda vemos una imagen óptica de Sentinel-2 y a la derecha una imagen de radar Sentinel-1. Ambas fueron capturadas el mismo día, en el entorno de las rías gallegas. La cobertura nubosa impidió el registro de la superficie terrestre en la imagen de Sentinel-2. Sin embargo, en la imagen radar las nubes no afectan a la captura, siendo esta una de las mayores ventajas de la teledetección radar frente a la teledetección óptica. El instrumento CESAR embarcado en los Sentinel-1 dispone de cuatro modos de adquisición. StripMap. En este modo, el instrumento proporciona una cobertura ininterrumpida con una resolución ligeramente mejor, de 5 por 5 metros, en un ancho de SWAT de 80 kilómetros. Solo se usa para islas pequeñas y bajo petición, para eventos extraordinarios como la gestión de emergencia. Interferometric Wide SWAT o Franja Ancha Interferométrica combina un gran ancho de SWAT de 250 kilómetros con una resolución geométrica moderada de 5 por 20 metros. Este es el modo de adquisición predeterminado y principal de Sentinel-1 sobre la Tierra con resoluciones geométrica y radiométrica adecuadas para la mayoría de las aplicaciones. Extra Wide SWAT o Franja Extra Ancha adquiere datos a lo largo de un SWAT de 400 kilómetros a una resolución espacial de 20 por 40 metros, proporcionando una cobertura de SWAT muy grande en detrimento de su resolución espacial. Se usa principalmente para la supervisión de zonas amplias de costa en mares europeos seleccionados, áreas del Ártico y del Océano Austral, en aplicaciones relacionadas con el tráfico marítimo, posibles derrames de petróleo y para la supervisión del hielo marino. Wave, en este modo de adquisición, los datos se capturan en pequeñas escenas de strip map llamadas viñetas de 20 por 20 kilómetros y con una resolución espacial de 5 por 5 metros, situadas a intervalos regulares de 100 kilómetros a lo largo de la trayectoria de la órbita. Se usa principalmente en aplicaciones de monitorización en aguas abiertas. Sentinel-1A y Sentinel-1B comparten el mismo plano orbital, casi polar, sincrónico con el Sol y con una diferencia de fase orbital de 180 grados, con un ciclo de repetición de 12 días y 175 órbitas por ciclo. Por tanto, un solo satélite Sentinel-1 es potencialmente capaz de cartografiar masas terrestres globales en el modo interferometric white swath una vez cada 12 días en una sola pasada, ascendente o descendente. La constelación combinada de los dos satélites ofrece, por tanto, un ciclo de repetición exacto de 6 días en el ecuador. Dado que el espaciamiento de la trayectoria de la órbita varía con la latitud, la tasa de revisita es significativamente mayor en las latitudes más altas que en el ecuador. En este apartado se describen los tipos de productos y niveles de procesamiento Sentinel-1 distribuidos por la ESA, que incluyen datos brutos de nivel 0 SAR, datos procesados de nivel 1 SLC o Single Loop Complex, que comprenden imágenes complejas con amplitud y fase. Su distribución está limitada a áreas específicas relevantes. Los datos procesados de nivel 1 GRD o Ground Range Detected, únicamente con intensidad multi-loop. Su distribución es sistemática. Y los datos procesados de nivel 2 OCN, Ocean, para parámetros geofísicos recabados del océano. Su distribución también es sistemática. Los productos están disponibles en polarización única para el modo de adquisición Wave y doble polarización o polarización única para el resto de los modos, StripMap, Interferometric Whiteswath y Extra Whiteswath. Los productos están disponibles de forma sistemática y gratuita para todos los usuarios, incluidos el público en general, científicos y usuarios comerciales. Los datos se distribuyen una hora después de su recepción, para el caso de la respuesta de emergencias en tiempo casi real, dentro de las 3 horas para las áreas prioritarias y en 24 horas para los datos archivados sistemáticamente. En este vídeo nos centraremos en el producto Level 1 Ground Range Detected, o GRD, los cuales consisten en datos SAR proyectados utilizando un modelo elipsoidal WGS84. Los píxeles incluyen el valor de la amplitud, perdiéndose la información de la fase. Los productos de GRD están disponibles en tres resoluciones, que se caracterizan por el modo de adquisición, StripMap, Interferometric Whiteswath o Extra Whiteswath, y por el nivel de procesamiento Multilooking empleado. La resolución completa, únicamente en el modo de adquisición StripMap, con píxeles aproximados de 4x4 metros. Alta resolución en los modos de adquisición StripMap, Interferometric Whiteswath y Extra Whiteswath, con resoluciones de alrededor de 10x10 metros, en el caso de los dos primeros, y de 25x25 metros, en el caso del Extra Whiteswath. Y la resolución media, en todos los modos de adquisición, con resoluciones de en torno a 40x40 metros, en el modo StripMap, Interferometric Whiteswath y Extra Whiteswath, y de 25x25 metros, en el modo de wave. A continuación, se muestran algunas aplicaciones típicas de las imágenes radar. Sentinel-1 puede emplearse para la monitorización de la evolución de los casquetes de hielo. Comparando dos imágenes radar captadas en dos momentos diferentes, puede observarse la separación, el desplazamiento y la trayectoria del iceberg, lo cual es relevante para garantizar la seguridad de la navegación marítima. Puede emplearse también para monitorizar el desplazamiento de los glaciares, como el que se produce en la morrena terminal de este glaciar en el archipiélago de Svalbard. Otra aplicación es la vigilancia de embarcaciones en mar abierto, ya que la capacidad de Sentinel-1 de observar en cualquier condición meteorológica, tanto de día como de noche, lo convierte en una herramienta de localización precisa de las embarcaciones en el mar. Cada uno de los puntos brillantes de la imagen se corresponde con una embarcación en el entorno de la bahía de Algeciras. La contaminación del océano debido a derrames de hidrocarburos es un importante peligro ambiental. Las manchas de hidrocarburos son claramente visibles en las imágenes SAR, apareciendo zonas oscuras debidas a la ausencia de retrodispersión por reflexión especular. De esta forma se puede identificar a las embarcaciones infractoras y sancionarlas. Sentinel-1 puede desempeñar un papel importante en la gestión forestal sostenible y aplicaciones relacionadas con el cambio climático, el estudio y la delimitación de los incendios forestales. En el ámbito de las emergencias, Sentinel-1 permite delimitar de manera muy rápida y sencilla las áreas afectadas por inundaciones, debido a la diferencia en la respuesta del coeficiente de retrodispersión de la señal entre las masas de agua y cubiertas con gran cantidad de humedad y el resto de cubiertas secas. Cada píxel de la imagen se corresponde con el coeficiente de retrodispersión, siendo más alto el valor cuanto mayor sea la intensidad de la señal de retorno. El ángulo de incidencia es el ángulo entre la iluminación del radar y la vertical de la superficie del radar. Los ángulos pequeños tienen una mayor retrodispersión. En general, las pendientes en dirección hacia el radar tienen una alta retrodispersión y aparecen brillantes. En la siguiente tabla se muestran una serie de superficies junto con los valores orientativos de retrodispersión en las imágenes de Sentinel-1. Para el análisis que realizaremos en SNAP de identificación de zonas inundadas, conviene que conozcamos que las superficies cubiertas por agua tienen un valor de retrodispersión bajo, generalmente inferior a 20 decibelios. En este apartado se facilita una descripción detallada de las convenciones adoptadas para la nomenclatura de directorios y ficheros de producto Sentinel-1. Toda esta cadena de texto es el nombre del producto Sentinel-1. S1A hace referencia al satélite Sentinel-1A. IW es el modo de adquisición, en este caso Interferometric Whiteswath. GRDH es el tipo de producto, Ground Range Detected y la resolución alta. 1SDV es el nivel del producto, la clase y la polarización. Lo siguiente es la fecha de adquisición con formato año-mes-día, el número de órbita absoluta, el número de data take y por último el identificador único del producto. A continuación, realizaremos en SNAP un flujo de pretratamientos a las imágenes radar para hacerlas más interpretables en nuestros análisis. Mientras que algunos investigadores emplean los datos de las imágenes radar con un nivel de procesamiento mínimo, la gran mayoría de los usuarios necesita imágenes a las que se le haya aplicado un conjunto de correcciones estandarizadas. El flujo de procesamiento que se seguirá es un conjunto de correcciones estandarizadas que se aplican a los productos Sentinel-1, GRD, Ground Range Detected. El análisis que vamos a realizar consiste en la identificación de las zonas afectadas por las inundaciones derivadas de la crecida extraordinaria del río Ebro en abril del año 2018, que anegó cultivos, explotaciones ganaderas y provocó graves daños en algunas infraestructuras. El área de estudio se centrará en los municipios de Novillas y Alagón, en la provincia de Zaragoza. En cuanto a las imágenes que vamos a emplear son las siguientes. Ambas imágenes son del satélite Sentinel-1, del tipo de producto GRD y con un tipo de adquisición Interferometric Whiteswad. La fecha de adquisición de la imagen previa al evento de la crecida es el 6 de abril del 2018 y la imagen después del evento es del 12 de abril de 2018. La descarga de las imágenes la realizaremos desde el servidor de la Agencia Espacial Europea, Copernicus Open Access Hub, y para el flujo de procesamiento emplearemos Snap. En esta comparación de imágenes radar podemos apreciar claramente el efecto de la crecida que anegó varias zonas próximas al río Ebro entre los municipios de Novillas y Alagón. La imagen de la izquierda es del día 6 de abril, antes del evento de crecida, y la imagen de la derecha del 12 de abril, después de la crecida. Anteriormente hemos comentado que el valor de retrodispersión de las zonas cubiertas por agua tienen unos valores expresados en decibelios muy bajos en comparación con otro tipo de cubiertas, de tal forma que en la imagen estas zonas aparecen oscuras. Este comportamiento hace que las zonas cubiertas por agua sean claramente identificables en las imágenes de radar. Lo primero que haremos será descargar las imágenes desde el servidor Copernicus Open Access Hub. Para ello será necesario que ingresemos nuestras credenciales. Si no lo habéis hecho antes, podréis hacerlo ahora desde Syngap, ya que el registro es gratuito. En primer lugar, empleando el visor, nos desplazaremos hasta nuestra zona de estudio, que se encuentra al noroeste de la ciudad de Zaragoza. La zona entre estos dos municipios, Novillas y Alagón, es la que nos interesa especialmente. Con la herramienta de dibujar área vamos a crear un polígono para esta zona. Una vez creado el polígono, este se pondrá de color naranja y es en este momento cuando procedemos a ingresar el resto de parámetros de la búsqueda. Desde la esquina superior izquierda desplegaremos el resto de parámetros. Seleccionamos en la primera pestaña Sensing Date para que las fechas que introduzcamos hagan referencia a la fecha de captura de las imágenes. En Sensing Period introduciremos como fecha de inicio el 1 de abril de 2018 y como segunda fecha el 15 de abril de 2018. Más abajo vemos que podemos seleccionar la misión Sentinel específica para la que queremos que nos muestre los resultados, de tal forma que marcamos la casilla de la misión Sentinel-1. Satellite Platform y Polarization lo dejamos en blanco por defecto. En Product Type seleccionaremos GRD, Ground Range Detected. Y en Sensor Mode especificaremos IW, Interferometric White Swap. Con estos parámetros seleccionados, clicaremos en la pestaña de búsqueda y se nos mostrarán las imágenes de Radar Sentinel-1 que cumplen con los criterios introducidos en la búsqueda. Aquellas imágenes que aparezcan sombreadas en gris quiere decir que están archivadas y no se permite la descarga directamente desde el servidor, sino que habrá que hacer una petición a demanda de las mismas y receberemos un email confirmándonos cuando estén disponibles. Esta imagen de fecha 12 de abril es la imagen después del evento de la crecida y un poco más abajo aparece la imagen del 6 de abril. Si hacemos clic en la pestaña de View Product Details podremos ver una previsualización de la imagen y su huella para asegurarnos antes de descargarla de que la zona de estudio se localiza dentro de la misma. Para descargar las imágenes será necesario hacer clic en Download Product. Yo no lo voy a hacer porque ya las he descargado previamente y las he guardado en una carpeta del curso dentro de mi equipo. Una vez que ya tengamos las dos imágenes descargadas lo siguiente que haremos será abrirlas en Snap. Aquellos que no tengáis instalado Snap en los anteriores vídeos del curso hemos mostrado cómo descargarlo y hemos visto sus funcionalidades básicas. Podremos abrir la carpeta de la imagen sin necesidad de descomprimirla directamente arrastrándola desde el directorio donde se encuentra almacenada hasta el Product Explorer. Si desplegamos el contenido del producto podemos ver que se incluyen una serie de carpetas entre las que se encuentran la carpeta de los metadatos o la propia carpeta donde se encuentran almacenadas las bandas. Si desplegamos la carpeta de bandas veremos que aparecen varias en diferentes polarizaciones. Vamos a visualizar una de las bandas, Intensity VH. Podemos observar que esta imagen no está georreferenciada ya que al norte aparece el sur y al sur el norte. Además podemos apreciar claramente el efecto de Spickel o moteado a modo de sal y pimienta característico de las imágenes SAR. Podemos hacer zoom sobre nuestra área de estudio para ver el efecto de las inundaciones aunque teniendo en cuenta que la imagen está invertida y que aún no hemos aplicado ningún pretratamiento del flujo para corregir la imagen y hacerla más interpretable. Lo primero que haremos debido a que la zona que nos interesa únicamente cubre una pequeña parte de la imagen será hacer un recorte para que el resultado final ocupe mucho menos espacio en el equipo y también para que el tiempo de procesamiento sea menor. Para ello, con el producto seleccionado desde la pestaña de Raster en Subset podemos ver que el recuadro azul coincide con el que vemos en pantalla el zoom al área de estudio que hemos hecho previamente y presionamos OK para realizar el recorte. Vemos que tras aplicar el recorte en el Product Explorer aparece un nuevo producto con el prefijo Subset. Los metadatos de las correcciones orbitales de los productos radar en ocasiones no son muy precisos sino que las órbitas precisas se calculan a posteriori y están disponibles unos días más tarde de la captura de los datos. La descarga automática de esta información provee a la imagen una información más precisa. Para ello, aplicaremos el archivo de la órbita desde el menú radar Apply Orbit File. Desmarco la casilla de Save As ya que por el momento no quiero que se guarde el resultado sino que sea un producto virtual y dejo marcada la casilla de Open In Snap. En Source tiene que estar seleccionado el producto del recorte que hemos realizado anteriormente. Observamos que el nombre del producto resultante tiene el sufijo Or lo que indica que se ha aplicado una corrección orbital. Las imágenes de intensidad de brillo radar se distribuyen con un efecto provocado por el ruido térmico particularmente afectando en la polarización cruzada. Thermal Noise Removal sirve para reducir los efectos del ruido térmico en las imágenes. Desde el menú Radar Radiometric S1 Thermal Noise Removal En Source indicaremos el producto anterior con la corrección orbital y en la salida añadiremos el sufijo TNR. En Processing Parameters seleccionaremos las dos polarizaciones. En ocasiones aparecen artefactos radiométricos en los bordes de la imagen por lo que los corregiremos con la herramienta de Border Noise Removal. Se encuentra en el menú Radar Sentinel-1 Tops S1 Remove GRD Border Noise. Como entrada el producto anterior y como salida se añade el sufijo BDR. En Processing Parameters seleccionaremos las dos polarizaciones. La calibración convierte los niveles digitales de la imagen en valores radiométricamente calibrados de retrodispersión. La información necesaria para aplicar este proceso se incluye en los metadatos de la imagen. El valor de la retrodispersión está relacionado con el ángulo de incidencia, la longitud de onda, la polarización y las propiedades reflectivas de las cubiertas que son observadas. En el menú Radar Radiometric Calibrate. Como imagen de entrada incluimos el producto anterior y en salida se añade el sufijo Cal. En Processing Parameters seleccionaremos las dos polarizaciones. El efecto de Spickel o moteado es un ruido granular que aparece en las imágenes radar a modo de efecto de sal y pimienta y se debe a las interferencias de las ondas que son reflejadas en la dirección del satélite desde varios tipos de cubiertas con comportamientos reflectivos diferentes. En Snap nos facilitan una serie de filtros que sirven para reducir este efecto siendo uno de los más utilizados el filtro Li Sigma. Para aplicar esta corrección desde el menú Radar Spickel Filtering Single Product Spickel Filtering como imagen de entrada del producto calibrado y como salida se añade el sufijo SPK. En Processing Parameters se seleccionan las dos polarizaciones y el resto de parámetros se deja por defecto. Podemos observar que se permite emplear otro tipo de filtros pero el filtro Li es uno de los más utilizados. Lo siguiente que haremos es la corrección geométrica de la imagen. Por la configuración y el modo en el que son captadas las imágenes de radar se producen algunas distorsiones geométricas. Esta corrección trata de compensar estas distorsiones para que la imagen se parezca lo máximo posible al mundo real que es capturada. Las distorsiones son provocadas principalmente por los efectos de la topografía y de las sombras y se tratan de corregir empleando un modelo digital de elevación. En el menú Radar Geometric Terrain Correction Range Doppler Terrain Correction como entrada indicaremos el último de los productos con el filtro de speaker y como salida se añade el sufijo TC de Terrain Correction. En este caso sí que vamos a almacenar el producto por lo que dejamos marcada la casilla de Save As e indicaremos el directorio donde se almacenará. En Processing Parameters seleccionamos las dos polarizaciones. En función de la capacidad de procesamiento de nuestro equipo le tomará más o menos tiempo escribir el resultado en la carpeta de destino. Por último vamos a convertir las bandas a valores de retrodispersión en decibelios por lo que expandimos la carpeta de bandas hacemos clic con el botón derecho y seleccionamos Linear To From DB. Lo vamos a hacer con las dos polarizaciones y esto genera dos bandas virtuales con los valores de retrodispersión. Abrimos una de las bandas y observamos grandes diferencias con respecto a la imagen sin aplicar las correcciones. Ahora las zonas afectadas por las inundaciones son claramente identificables. Vamos a identificar con la herramienta de PixelInfo el valor de la retrodispersión en las zonas inundadas. Vemos que generalmente los valores se sitúan en torno a menos 25 y menos 23 decibelios. En Color Manipulation vamos a seleccionar la parte del histograma que se corresponde con los píxeles de agua y le vamos a asignar un color azul y el resto de píxeles un color transparente. Finalmente vamos a exportar el resultado con un formato de archivo para abrirlo en la aplicación Google Earth. Aunque lo podríamos exportar en el tipo de formato que más nos convenga en función del software que empleemos en nuestros análisis. Por ejemplo si se pretende exportar a un SIG de escritorio como QGIS puede exportarse con un formato Geotip. Lo abrimos en Google Earth y con la imagen de alta resolución de fondo podemos identificar claramente cuáles son las parcelas que quedaron anegadas en la crecida del año 2018 en este sector de la provincia de Zaragoza. Muchas gracias por su atención y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.